El Dorado, le apareció de repente una deuda millonaria con un banco privado que ella no sacó. ¿Vos sabés lo que es que de repente te empiecen a llamar de ese banco y te digan ¿Usted debe un millón ochocientos mil pesos? Te querés matar, ¿no? María Angélica, buenas tardes. Somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Hoy, mejor. Un poco mejor. Pero así como vos lo planteabas, porque estaba escuchando, la verdad que cuando caí, en realidad, porque atendí después de un tiempo, me sentí que no sabía para dónde disparar. Inclusive, yo en realidad me dedico a la docencia. Estoy docente. En este momento estoy cursando una patología, bueno, no estoy en actividad, pero, y bueno, te juro que no sabía, y siendo abogada, como dijiste, era como que se me nubló todo. Sí, y le puede pasar a cualquiera. No, sí, por supuesto. Por eso es importante conocer, ¿cómo pasó María Angélica? ¿Tenés la punta del ovillo? ¿Cómo ocurrió que te estafen? Sí, mira, yo lo que te puedo decir es que, a ver, no puedo dar muchos datos, porque tampoco puedo dar datos en función a cierta información que la puedo estar pensando, ¿sí? Sí. Pero no me metería en ese terreno. Ajá. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo cuando, en mi teléfono fijo, yo tengo mi número registrado en las actividades que tengo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Sí. Mayormente no suelo trabajar como profesional porque mis tiempos de docente no me lo permiten, solamente hago algunas actividades particulares con, por ejemplo, ANSES o alguna actividad que tengo registrada en el colegio de abogados o alguna actividad, algún curso o algo donde sí tienen mis datos, ¿sí? Sí. Yo empecé a recibir llamadas telefónicas con deudas de personas que algunas sí conozco y otras no, pero a mi teléfono fijo. Entonces, cuando empecé a recibir llamadas, le decía, no, no las conozco, y cortaba, no es, o sea, no viven acá, y cortaba, no viven acá, y cortaba. O sea, así hasta que me tocó a mí que me dijeron mi nombre y apellido. Uf. Cuando me preguntan si yo tenía una deuda con ese banco, obviamente que no voy a dar el nombre todavía del banco, le digo que no, que no, que se equivocaron, tampoco quise dar nombres ni datos míos porque yo lo que supuse es que ellos me querían sacar información. Claro. Sí, sí. Entonces no di ningún dato, cortaba. A la segunda vez, que ya fue el mes siguiente, volvieron a insistir, le digo a mi marido, no, cortale, decirle que no estoy, que no vivo acá porque por lo visto ya me tomaron de punto. Inclusive iba a cambiar mi número de teléfono para evitar ese tipo de llamadas. Menos mal que no lo cambié. Bueno, la tercera vez, atiendo yo, le pregunto, en vez de dar información, la solicito. Ahora te lo estoy contando tranquilo porque en ese momento yo estaba, cuando empiezo a solicitar la información, ahí me dan los datos del banco, los datos de cosas que yo había sacado una cuenta, que había pedido un préstamo y cuando le pregunto al mundo, bueno, me dicen un millón ochocientos y yo de ahí ya no sabía qué hacer. Ahí automáticamente le digo a mi esposo, le digo, bueno, la verdad no sé qué hacer, si es verdad, si no es verdad. Automáticamente agarré, corté con toda la información que ellos me habían brindado y llamo al banco, yo llamo al banco, y ahí llegué a mi nombre, como no cliente, porque entré a una página, a un número de teléfono, bueno, y ahí me confirman todo. Obvio que fui al banco, me presenté, hice la denuncia, qué es lo que hay que hacer, todo lo que estaba a mi alcance, pero después de haberme tomado un ribotril, no un ribotril, pero algo parecido, de haberme relajado, porque la verdad que no sabía para dónde disparar. Sí, además de tu tiempo, ¿cuánto perdiste en esto? Y mira, perdí un montón de cosas, porque hasta que no me enteré de lo que pasaba, yo tenía un plan de ahorro, tengo en realidad, lo estoy pagando, había salido sorteado, entonces había mandado toda la documentación a la firma comercial esta, para que evalúen mi situación crediticia, y me lo rechazan, entonces, tanto lo mío como del garante, ¿no? Entonces yo no entendía, porque si yo estoy limpio, supuestamente estaba limpia a nivel financiero, o sea, no es que ganamos una fortuna, pero estaba limpia financieramente, pero por lo menos para cubrir esa parte. Y bueno, nada, y eso supongo yo, no sé si es así, porque no lo pregunté en la agencia tampoco después, o sea, todavía recién estamos, todavía sigo transitando la incertidumbre, porque hasta hoy, que me dijeron que bueno, que sí, que ellos consideran que es una estafa, que esto, que el otro, hasta hoy no tenía noticias de cómo iba a surgir todo esto. María Angélica, se supone que usaron tu DNI, se supone que usaron tus datos haciéndose... Robaron mi identidad. Pasar por vos, claro. Claro, robaron mi identidad, o sea, yo hoy por hoy, hasta me siento vulnerable, obvio que hice todo lo que hay que hacer, tengo amigos, obvio que soy abogada, tengo amigos, abogados, que obvio que actúan fríamente, porque también... Entonces me dijeron algunas cosas que tenía que hacer, pero todo, todo, pero me siento igual insegura, vulnerable, me siguen llamando igual, que de hecho yo ya lo plantee, o sea, uno se siente que como que te violaron, en otras palabras, porque violaron tu intimidad, tu identidad, y la verdad que nunca, nunca me había pasado algo así, inclusive uno es cuidadoso con las páginas que entra para comprar, es cuidadoso de no mandar códigos, porque ya sabe que la estafa por WhatsApp es... pero bueno, no, la verdad que no, no sé cómo lo hicieron, pero que se tomaron el trabajo de hacerlo, se tomaron el trabajo de hacerlo. María Angelica, me estoy quedando sin voz otra vez. No, no, tranquila. La última, ¿hay predisposición del banco para entender la situación, o crees que ya va en camino a un litigio? No, 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 ya tuve respuesta del banco, que me dijeron que no, que aceptan que es una estafa, y que, como es, pero que bueno, que va a tardar en la resolución, que le dé un mes, dos meses, hasta que desaparezca todo del sistema, porque hay algo que yo todavía no entiendo, pero es algo que tengo que ver con el internet, no sé si es mi teléfono o qué, que no podía ver mi situación financiera en el Banco Central, por ejemplo, que eso lo vi a través de una computadora de otra persona, de un tercero, porque desde mis dispositivos, mis dispositivos, no podía entrar, que eso es otra de las cosas que todavía estoy pendiente de hablar con alguien especializado en el tema. En el saqueo, claro, claro. Ya, claro, exacto. Yo por ahí, por ese lado, tengo mis dudas. Pero bueno, con todo esto... Sí, decías. No, digo que con todo esto uno ya no sabe cómo cuidarse, pero a la gente le digo que, bueno, que se tome con calma y que haga todo lo posible de hacer todos los pasos que corresponden, llamar al banco, o sea, no dar datos... Y a dar la cara, porque si no lo admite, si no va, va a ser peor, porque cada vez esa deuda va a seguir creciendo, ¿no? Claro, claro. O sea, el tema es que a veces uno no quiere atender por teléfono justamente para... Porque primero que no era cliente de ese banco. Exacto. Para no caer en una estafa. Para no caer en una... Claro, al final no sabés. María Angélica, gracias por haber tomado coraje y por habernos contado a todos esta situación para estar atentos. Esto sirve también para que el resto esté atento a estas situaciones. Sí, sí. Eso es un gran aporte el que hace. Sí, recibe estas llamadas. Sí, sí. Así que... Sí, y hay gente que por ahí no recibe estas llamadas porque no tiene teléfono fijo. Claro. Yo lo que agradezco es haber tenido mi teléfono fijo y mi personal... Perdón, el nombre... Sí, no pasa nada, no pasa nada. En realidad, personal es una empresa que tengo hace 20 y pico de años registrado en mi casa y con mi teléfono celular. Claro. Y tengo abono. Entonces eso me benefició de saber cosas que... De poder recibirlo porque si... No, no tengo otra manera. Fue eso lo que me salvó porque si no hubiera estaríamos hablando de otra cosa hoy. Sí. Bueno, estamos atentos y cuando haya novedades nos volvemos a comunicar para saber cómo termina esta historia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero haber sido de utilidad por lo menos. Que no les pase, pero bueno, no estamos exentos. A mí no me da vergüenza porque soy un ser humano, tenga la profesión que tenga, la preparación, la instrucción que uno tenga. Y ya estamos vulnerables, totalmente vulnerables a esta figura delictiva que no sé hoy por hoy cómo lo hicieron. Tal cual. Un abrazo grande, buen fin de semana a pesar de todo. Bueno, gracias. Hasta pronto. Que tenga buen fin de semana. Chao doctor, hasta luego. María Angélica Más, que es abogada, que es docente, que no hizo nada, no puso ningún código, no tomó ningún mensaje de un celular, no se metió a una página web y terminó estafada en un millón ochocientos. Usaron su nombre, sus datos personales, directamente le chorearon la identidad y fueron a un banco privado.